Soy lo de Neala, Marta en Blanco, otra vez. Todo lo que empieza tiene que acabar, pero si se acaba fue lo que empezó. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Síguenos! 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 Dentro de La Habana, música cubana, soy lo que me ama, eso de ayer, rodero de mañana. Y mañana, dentro de La Habana, música cubana, soy lo que te da, eso del hielo de hoy y mañana. Dentro de La Habana, música cubana, soy lo que te da, eso del hielo de hoy y mañana. ¡Arriba o no! Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, sé saber que ese día vamos a poder, esa verdad vamos a reb真的 aопrickarlo Akashicareano a maydano y leaders a dear me Me lo llevo regresando, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Gracias. Gracias.